Hola, buenos días, pero bueno, ¿qué tal? No me digáis que habéis venido a ver el Castillo de Coca. Estaba esperando que viniera alguien, pero no sabía que ibas a llegar vosotros a que os dijera qué maravilloso castillo tenemos aquí en este pueblo. Yo no soy de aquí, pero es un pueblo que me encanta. Vivo a 8 kilómetros, suelo venirme todas las mañanas a ver este maravilloso castillo. Sabéis que es del siglo XV, es gótico mudéjar, visitable. Hay tres chicos que lo enseñan perfectamente, tienen visitas guiadas. Os aconsejo que llaméis antes de venir, porque si no, imposible. Porque la verdad que es que estamos tan cerca de Madrid y viene tanta gente a vernos que ahora mismo para poderle visitar, desde la pandemia, sí que hay que hacer antes previas reservas para poder visitarle. Pero vamos, que os lo aconsejo, y también que vengáis con las patitas bien puestas porque hay que subir más de 120 escalones para subir hasta esa torre preciosa que hay. Pero bueno, Coca no solamente se viste desde Castillo. Yo lo que quiero es que conozcáis Coca al completo. Desde la Torre de San Nicolás, la Puerta de la Villa, Teodosio, la Iglesia de Santa María. Y la zona de Río y de Pinar, que es maravilloso. Y por eso, pues, tenemos un tren turístico. Un tren turístico que le conduzco yo, que soy la trenera. Lo que hacemos es hacer una visita cómoda, sencilla y amena por el recorrido de la Villa de Coca y por los exteriores, de unos 40 minutos más o menos. Tenemos un audio divino, donde os va explicando de una manera amena de cómo se puede ver el pueblo. Y nada, si queréis, pues nos vamos al tren y nos ponemos en marcha y os enseño todo Coca al completo. ¿Vale? ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Este es el tren. Voy bien, tren turístico. Os voy a contar un poquito lo que vais a disfrutar cuando estéis arriba en el tren. Como os he dicho, es un audio de 40 minutos, donde recorremos toda la zona de Coca, Pueblo y la zona de Río y de Pinares. Y, bueno, pues es una locución muy curiosa, porque se trata de dos personas en un diálogo, la listilla y el típico irónico, este humor irónico. También se utiliza actualmente como un mirador, desde el que se puede disfrutar del paisaje urbano de Coca, de los valles de los ríos y del extenso mar de Pinares que nos rodea. Esto sí que lo has clavado. Cada vez me gustas más. Sí, ya lo decía yo. Están ustedes en las mejores manos.